Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la entrevista. Coronel, han sido enviados el día de ayer varios efectivos a la zona de Uyuni. Ellos van a brindar seguridad en el Dakar. ¿Cuántos efectivos han sido? Sí, precisamente el día de ayer, ahora es 3 de la tarde, dando el cumplimiento al plan ya de marcha. Es que se han designado 350 efectivos para que se puedan trasladar ya al sector, al área de operaciones, donde debemos cumplir ya con esta misión, que son los sectores Salinas de García y Mendoza, tenemos Yica, luego también está San Pedro de Quemes y Avaroa, que es frontera con Chile. Entonces son sectores donde tenemos ya el área de responsabilidades. Ellos actualmente ya están en el área de responsabilidades en estos tres sectores para que ellos puedan cumplir con lo que es ya en el tema de seguridad vial, principalmente para poder mantener expedita la vía y de esta manera se pueda llevar a cabo la competencia sin ningún incidente. Lo que es necesario es, por favor, a través de estos medios, recomendar a la población, a todos los que van a ir para poder participar, que ahora faltando 12 horas, ya no deben circular los vehículos por el sector donde se tiene que llevar la competencia. Entonces deben tomar los recados necesarios para poder trasladarse con bastante anticipación a la zona de espectadores y de esta manera puedes disfrutar de este acontecimiento que estará en los ojos a nivel mundial a través de las señales digitales. Dato importante entonces que brinda, 12 horas antes no debe haber circulación por el sector. Ahí estamos viendo las imágenes del momento en que ayer se cumplía este acto en la plaza principal con los policías, está el presidente a la cabeza que básicamente los despidió para ir al Dakar. Son 350 efectivos, ¿esto le resta al patrullaje en Cochabamba o cómo se subsana y se brinda seguridad a la ciudad? Bueno, son efectivos que están inmersos ahí de los 350 de las diferentes unidades. Entonces lo que hacemos es que ya se pueda reducir, digamos, en el tema de descanso porque lo que se hace es que ellos tienen que trabajar 24 horas y descansar 24 horas. Entonces lo que hacemos ya es de alguna forma reducir el descanso y, bueno, pues dar lugar a que se tenga que dar prioridad a lo que es el patrullaje, la presencia del policía en las vías públicas para que de esta manera, bueno, se pueda dar por una parte seguridad psicológica, seguridad material y reducir al máximo los hechos que se puedan protagonizar. Muy bien. Cambiamos de tema, dejamos el Dakar por un instante y hablamos acerca del caso de José Miguel Vargas, este joven de 22 años que hace algunos días fue asesinado en un café internet. ¿Se ha esclarecido el caso? Sí, precisamente, bueno, este joven es uno que tenía su internet, atendía ahí y, bueno, de acuerdo a las investigaciones han podido establecer que realmente tampoco era muy responsable, digamos. Lo que ha ocurrido es que una señorita se encontraba en el internet y cuando ella estaba saliendo ha sufrido un robo de su celular. Entonces, lo que ella hace es, va a su casa y le hace conocer a su hermano indicando que le habían robado un celular y tal internet. Lo que hace el hermano es enfurecido, dice, bueno, no se debe meter con mi hermana. Él agarra un arma, convoca a alguno de sus amigos y él se traslada al internet y directamente él va y, bueno, pues hace uso del arma y le quita la vida a este joven que está en el internet. Entonces, ellos ya han sido aprendidos, son cuatro que están en la FELCC y los mismos que van a ser remitidos ya para la fiscalía para que puedan ser procesados. Es decir, que ha actuado en forma irracional porque, bueno, pues, supuestamente le habían robado un celular a su hermana. Son pandilleros ellos, ¿no?, integran una pandilla de los pibes chorros. Sí, exacto. Es una pandilla que está conformada por los pibes chorros, ¿no? Entonces, estos ya tienen antecedentes también delictivos. Y lo que se ha hecho es inmediatamente ya proceder al arresto de todos ellos. Ya son cuatro personas, tres varones, una mujer, que están en la FELCC para que ellos puedan ser remitidos a la fiscalía. Bueno, tendrán que ser sometidos al rigor de la justicia e ir a parar donde corresponde, que es la cárcel, porque esto no es el viejo oeste, ¿no? No es que le roban a mi hermana, saco mi arma, voy y hago justicia, entre comillas, por mano propia. Son jóvenes, tienen 19, 24 años de edad y ahora deberán purgar su pena en la cárcel. Gracias, comandante, por haber estado junto a nosotros. Bueno, gracias a ustedes.